Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados. Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos preocupa mucho que se pretenda discutir y votar esta iniciativa de la Ley de Espacio Aéreo Mexicano, otra vez de manera exprés, sin su debida discusión ni entre nosotros ni con la ciudadanía. Tampoco tenemos clara la opinión de los mejores expertos sobre este tema, tan trascendental en un momento en el que la aviación mexicana, por su mala administración, por su falta de acompañamiento, se encuentra en crisis. Esta ley, cuyo contenido supuestamente busca garantizar la seguridad, soberanía e independencia de los cielos nacionales, en realidad otorga el control y vigilancia del espacio aéreo a las Fuerzas Armadas. Yo en verdad, en verdad se los digo, no comprendo lo que está haciendo el presidente de la República con este país, y menos que las y los diputados de mayoría sean sus subordinados en lugar de ser un contrapeso de estas malas decisiones. Lo que realmente busca este dictamen, y espero que tengan esa conciencia, es avanzar en la consolidación de la militarización de nuestro país en todos los ámbitos, de aprobarse en sus términos. La ley le otorgará mayores facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Fuerza Aérea Mexicana, mismas que son contrarias e invasivas a la esfera de competencia civil, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es decir, una vez más imponiéndose el presidente sobre las secretarías y sobre lo que la Constitución ha previsto para prevalecer el orden civil en este país. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta esta moción suspensiva en virtud de que existen violaciones al debido proceso legislativo. En particular, venimos a denunciar las graves inconsistencias en las votaciones dentro de las comisiones legislativas en donde se analizó dicho dictamen. Compañeras y compañeros, no podemos ni debemos ser indiferentes ante el creciente proceso de militarización en la vida pública, en la vida diaria de nuestro país. De nueva cuenta, ponemos aquí en esta Alta Tribuna de la Nación la alerta de que con este dictamen se asignan de nuevo al poder militar tareas que deben de ser eminentemente civiles. No seremos y ustedes tampoco deberían de ser parte de este engaño a los mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores, concluyo, presidente. Sean congruentes con su discurso, con su actuar y con la historia, con el juramento que aquí venimos a hacer. ¿Cuál es la prisa de discutir este dictamen el día de hoy? Es evidente que además de la intención de esta iniciativa de darle operaciones e ingresos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que hoy es inoperante y un elefante blanco, lo demuestran sus números claro. El reciente decreto de mandar las operaciones de carga a este elefante blanco es una muestra más de la creciente tendencia de militarizar los espacios de aviación y control de los aeropuertos civiles. La bancada naranja no acompaña esta iniciativa militarista. Le pediría a la diputada que pudiera concluir, por favor. Concluyo, presidente. Gracias. Lo que sí proponemos es que se abra el diálogo entre los parlamentos abiertos. No hemos aprendido nada de la historia de nuestros países hermanos en Latinoamérica. Gobiernos autoritarios, gobiernos poco democráticos abrieron la puerta a sus abusos a través de militarizar sus países. ¿Es cuánto, señor presidente?